La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango informó que de las acciones realizadas dentro de la Feria Nacional Francisco Villa hasta este lunes 29 de julio, no se han tenido reportes de intoxicación por consumo de alimentos, además de que se levantaron muestreos para la verificación de alimentos vendidos en los diversos puestos ubicados en el recinto ferial. De esa manera, la COPRISET detalló en una tarjeta informativa que se han realizado 61 verificaciones de manejo higiénico de alimentos, dando como resultado un buen manejo de los mismos. Asimismo, levantaron 16 muestreos bacteriológicos de alimentos preparados, arrojando 11 resultados negativos y 5 en proceso de emitir resultados. Asimismo, se mencionó que se sembraron hisopos de mor de ingresos y egresos de las instalaciones, los cuales dieron como resultados negativos, mismos que fueron verificados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública. La COPRISET señaló que durante estos días las verificaciones se han hecho de manera diaria en basura, instalaciones hidráulicas, sanitarias y monitoreo de cloro, arrojando este último una excelente presencia de cloro en todo el recinto. Finalmente, la dependencia estatal indicó que 247 personas han sido capacitadas en manejo higiénico de alimentos y se han entregado 88 avisos de funcionamiento. Con imágenes de Joel Favela, reportó para Notigrán TV, Pamela Estrada.